¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Papá esas pichas viejas peroneras! ¿Qué lo oíste, maricón sordo? ¡Que te pones esas dos! ¡Ay no, mendigas putas! ¡Déjame, suéltame! ¡No, no te peles! ¡No! ¡Ayúdame, por favor! ¡Déjame, la madre está! ¡Déjame, suéltame! ¡No, no! ¡No, déjame, no me lo quites! ¡Se cálponlos, se largan! No quiero saber el motivo ni me importa Pero una de ustedes me tiene que decir quién inició este pleito ¡Contesten! O una de ustedes me dice quién inició la bronca ¡O se me largan todas a la chingada! Perdónenme, patrón, pero yo tuve la culpa Yo fui quien inició este pleito Yo soy el que se va a llevar a chingada, señor Tire usted cómo me nació en tonititas mis telas No es justo, carajo Entiéndanos de una buena vez ¡Todas! No quiero tener problemas aquí en mi negocio Y si alguna de ustedes tiene diferencias ¡Las arreglan, pero afuera del cabaret! Y al señor se le va a pagar todo lo que se ha destruido Y entre todas ustedes tienen que pagarlo Y tú te encargas de que así se hagan ¡Ajá! ¡Órale, órale, chinga, niña! ¡A recoger todo! ¡Ándenle! ¡Muévanse! ¡A recoger todo!